Despacito Que yo les pido y te filto despacito Deja que te picas cosas al ojito Mala que después tú si no estás conmigo Sobe, sobe Esta vez se va a pasar Tu son es de peligro Hace un poco de cartón escrito Y el camino está venido Despacito Vamos a ir a una playa, play to let go Así que las olas que te han bendito Para que me sientan yo se quede contigo Pasito, pasito Sabe, sobe, siento Lámpago pegando Un poquito, un poquito Si me señas en mi boca Mi lugar es favorito Favorito, favorito, baby Sabe, sobe, siento Lámpago pegando Un poquito, un poquito Hasta puedo creer tus gritos Y el camino está venido Despacito Pasito, si me chías en mi boca Justo Si me chidas Pues